Vamos a quitarle la cuenta Google al OnePlus. Acá le damos clic a comenzar, aceptar, aceptar, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Omitir, seleccionamos nuestra red Wi-Fi, colocamos la contraseña y le damos a conectar. Gracias. No copiar. Y acá pide introducir la cuenta Google. Volvemos atrás, atrás, atrás hasta la pantalla de bienvenida. Atrás, 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 atrás. Acá le damos donde dice llamada de emergencia. Rescata de emergencia un clic y luego otro clic encima. A permitir. Permitir. Acá le damos clic al icono de configuración. Acá le damos clic donde dice información de emergencia. El lápizito de editar le damos un clic. Donde dice contactos. Y añadir contacto. Acá vamos a introducir una tarjeta SIM con al menos un contacto almacenado en ella. Vamos a usar esta tarjeta SIM. Ya esta tarjeta SIM tiene contactos almacenados. Colocamos la tarjeta SIM en nuestro teléfono. Y traemos la bandejita. Y colocamos la tarjeta SIM en nuestro teléfono. Introducimos. Y esperamos unos segunditos que aparezcan los contactos acá. Damos un momentito. Y miren ahí los contactos que tenemos almacenados en la tarjeta SIM. Le damos un clic a cualquiera. Y acá le damos un clic al contacto que añadimos. Le damos a permitir. 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 Acá le damos un clic al icono de mensajes. Y en esta parte vamos a escribir www.youtube.com Le damos un clic a la flecha de enviar. Ese link que aparece acá le vamos a dar un clic encima. Y le vamos a dar un clic donde dice abrir. Nos lleva a YouTube acá. Le damos un clic a los tres puntitos que están acá arriba. Donde dice términos y política de privacidad le damos clic encima. Y nos lleva al navegador a aceptar y continuar. Siguiente. Y a no gracias. Clic encima acá a la barra de direcciones. Y escribimos VN. Ese que dice VN es Run Bypass que sale aquí. Le damos clic encima. Acá le damos a la X. Y le damos al primer link que nos aparece. De acá vamos a descargar la aplicación FRP VN Run. Le damos a la X primero. Permitir. Clic encima acá FRP VN Run. Continuar. Permitir. Le damos un clic atrás en esta parte. Y volvemos a darle clic encima a FRP VN Run. Aceptar. Le damos clic un poco hacia abajo. Y le damos clic al que dice App es Launcher. Clic encima. Aceptar. Le damos clic acá arriba a los tres puntitos. Descargas. Le damos clic encima a FRP VN Run. Configuración. Acá autorizar descarga desde esta fuente. Le damos un clic. Le damos un clic atrás. Siguiente. Instalar. Una vez se instala le damos a finalizado. Ahora instalamos App es Launcher. Clic encima. Instalar. Una vez se instala le damos a abrir. Carga este menú. Deslizamos hacia la derecha. Y le damos clic a Ajustes. Acá deslizamos hacia abajo. Donde dice Aplicación y Notificaciones le damos un clic. Donde dice Seguridad y Bloqueo de Pantalla le damos un clic. Deslizamos un poco hacia abajo. Donde dice Aplicación de Administración de Dipositivo le damos un clic. Este que está activo acá le damos un clic. Y lo desactivamos. Desactivar esta aplicación. Deben estar así desactivados. Doblemos atrás. Atrás. Acá donde dice Aplicación y Notificaciones le damos un clic encima. Ver todas las aplicaciones. Le damos un clic. Deslizamos hacia abajo hasta donde dice Servicios de Google Play. Buscamos Servicios de Google Play. Míralo acá. Le damos un clic encima. Inhabilitar. Inhabilitar la aplicación. Así. Inhabilitar. Atrás. 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 Seguimos dando la atras hasta aquí. Deslizamos hacia la izquierda. Y le damos un clic a Play Store. Abrimos Play Store. Acá le damos a Acceder. Y acá colocamos una cuenta de Google existente. Una cuenta que ya hemos creado o utilizado anteriormente. Puede ser una cuenta nuestra o puede ser esta misma. Cualquier cuenta de Google funciona. Le damos a Siguiente. Colocamos la contraseña de la cuenta de Google. Y le damos a Siguiente. Acepto. Presente este pequeño error, pero no importa porque ya la cuenta está agregada. Mírala acá. Entonces volvemos atrás. Deslizamos hacia la derecha nuevamente. Abrimos Ajustes. Aplicaciones y Notificaciones. Aplicaciones. Y acá buscamos donde dice Ver todas las aplicaciones. Y buscamos la aplicación que desactivamos. La aplicación de servicios de Google Play. Mírala acá. Le damos clic encima. Habilitar. Volvemos atrás. Verificamos que esté habilitada. Que no diga ni habilitada o desactivada. Atrás, 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 atrás. Presionamos el botón de encendido. Y le damos a Reiniciar. Esperamos que el teléfono se reinicie para terminar con la configuración. No. Comenzar, aceptar, aceptar, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más, más, aceptar, asaltar, saltar, continuar, a no gracias, omitir, no gracias. 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 permitir acá presionamos encima de Google Play y en este menú le damos a eliminar aceptar lo mismo hacemos con Apple Launcher, presionamos encima en este menú le damos a eliminar, aceptar abrimos ajustes deslizamos hacia abajo acá donde dice cuentas le damos un clic seleccionamos la cuenta que pusimos quitar cuenta, quitar cuenta atrás deslizamos hacia abajo, información del teléfono OnePlus A3000 información del teléfono, mírenlo ahí todo listo, ya podemos utilizar nuestro teléfono agle televisión consulta